365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 3 de junio. Entrega los bloqueos interiores que hay en ti para que fluya la paz. No eres solo tú que deseas vivir en paz consigo mismo y con los demás, sino que esto es un anhelo de todo ser humano, que nos lleva a tener un nivel de salud psicológica y espiritual. El deseo de la paz está como escrito en el código genético de cada persona. Y solo es satisfecho en mayor o menor medida según la comunión que nosotros tenemos con nuestro buen Dios y en la medida que asumimos nuestra realidad y la dejamos transformar por el poder del Espíritu Santo. Entonces, logramos experimentar cómo los bloqueos de la vida progresivamente van desapareciendo y comienza de este modo a extenderse la paz interior a todas las áreas de la vida, de manera tal que sin esforzarnos podemos irradiarla a nuestro alrededor. Por eso, toma un momento de sagrada oración. Entrégale a tu Creador todo lo que puede estar bloqueando un abundante derramamiento de su divina paz. Isaías 39.8 dice, Padre amado a través del corazón de tu Hijo Jesús, libera en nosotros todo bloqueo que nos impide recibir tu paz y ser canal de paz y de bendición para nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.